Muy bien, vamos en esta hora más preciosa, de la tarde que Dios se le bendice en nuestro nombre, cada uno de nosotros. ¿Se me ha repito? Así que, bien, vamos, ya tenemos varios hermanos, nuevos en la comunicación. Hay muchos hermanos, pero quiero darle la bendición nuevamente a nuestro hermano Antón, le damos la bienvenida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, a la tarde de hoy, los hermanos que vienen de Cuartepete, de Comumán y de Bechabas también le damos la bienvenida. ¿Verdad? Muy bien, ahora sí, vamos hermanos a compartir un momento la palabra de Dios. Si alguno no los salude, levante la mano para que los saludemos. Madre, mi ángel, sé que es un niño. Vamos a ver hermanos, un tema el día de hoy, y quiero que hablamos de esta Escritura, en verdad que lo hablamos en el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 139. Estos son temas que creo que deberían de predicarse más constantemente en las congregaciones, para que tengamos un poco más de temor. Y que antes de que hagamos las cosas, lo pensemos bien. Amén. Especialmente si en el Salmo humano. ¿Lo tiene usted? Salmo 139, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 2. ¿Lo tiene? Se da cuenta que en el encabezado de ese versículo, las letras negras dicen, omnisciencia, perdón, omnisciencia y omnisciencia de Dios. Ok, ahorita le explico. Dice la palabra en el nombre de Jesús, así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentadio y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has extrañado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos tesoro conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y aquí lo que yo va. Uy, ya la sabes. Tú la sabes todo. De atrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste su mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿Cierto? ¿A dónde viene de tu espíritu? ¿Y a dónde viene de tu presencia? Si subieres a los cielos. Ahí estás tú. Y si en el cielo, y si en el estado. Ahí estás tú. Y ahí tú estás. Y si tomas las alas de las alas de las alas de el sol. Y habitar en el extremo del pará. ¿Y eso? A una niña me le ha tomado. Y así a la tuya. O sea, me la abraza. Cuando te regresa. Once. Si dijera que ciertamente las tinieblas me inculiarán. A una noche resplandecerá alrededor de mí. A unas tinieblas no descubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se habla de la omnipresencia de Dios. La palabra omnipresencia significa que Dios se va presente en. En todo lugar. ¿Dónde se va presente en Dios? En todo lugar. En todo lugar. ¿Ok? En un tiempo atrás les conté una historia de una señora basada en la omnipresencia de Dios. Les voy a volver a contar esta historia para las tinieblas de Dios. Para que ustedes hablan más o menos y entiendan qué es la omnipresencia de Dios. Había una anciana. Esta anciana no le gustaba ir al culto porque tenía pollos, sorpintes, patos, tenía todo tipo de animales ancianas. Y el miedo de ella. Y el miedo de ella era ir al culto porque había muchos muchachos que les gustaba robar los abismalitos. Como algunos aquí estarán pensados. Y cuando llegan ellos y cuando llegan ellos y dicen, ¿qué piensas? Dios se la invita y yo, ¿qué piensas? Así les pasaba la vida. ¡Aleluya! Y la ponía el culto por miedo que le llamaran sus abismalos. Pero un día en un evangelista visitaba y le llevó la palabra de Dios. Y le dice el evangelista, amiga, le pido vamos a la iglesia. La anciana dice, mire que joven, me gustaría ir a la iglesia, pero la verdad me da pena porque tengo tantos abismalitos y no se va pidiendo a la iglesia entre caravales. Me da pena. El evangelista muy inteligente le dijo a la señora, mire señora de Dios, le aseguro que si usted se va para el culto, Dios se va a quedar cuidadosos a su sabidurado. ¿Cuántos creen que Dios se está cuidando de esta casa? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios se está cuidando de esta casa? ¡Amén! Ok. Entonces la señora convencida dijo, amén, si es así, pero yo me fui para la iglesia. Y la señora se fue para la iglesia, se sentó, escuchó todo el discurso que estaba pasando. Le daba el tiempo al pastor de la iglesia local. El pastor muy inteligente salió a la iglesia y le dice, iglesia, yo le bendiga, amén. El pastor muy inteligente le hace la pregunta a la iglesia y le dice, hermanos, ¿cuántos creen que Dios se está aquí con nosotros? ¿Qué respondió la iglesia? Amén. ¿Cuántos creen que Dios se está aquí con nosotros? Amén. O sea, la viejita cuando escuchó eso, se levantó corriendo y se fue, entonces, y el evangelista la dijo, le dice, aciana, ¿usted por qué se va? La anciana le dijo, usted evangelista, mentiroso, me dijo que Dios se va a quedar en el discurso porque en la casa, y ahora el pastor le está diciendo que Dios, aquí está en la iglesia. Lo que la viejita no sabe, que Dios está en su casa, Dios está en su casa, Dios está en la calle, Dios está en el caballo, Dios está en toda parte, y hoy es omnipresente. No hay un solo lugar, excepto el infierno, que Dios no está, pero Dios es en toda parte. Entonces, a eso se le llama omnipresencia, pero de repente dice, omnisciencia, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios significa que Dios lo conoce todo, conoce Dios, pero no solo Dios le conoce todo, le trae una buena noticia. A Dios, a quien no le sirve, le conoce el pasado, le conoce el presente, y lo conoce el futuro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Omnisciencia significa conocimiento anticipado, es decir, que Dios se anticipa, poniéndonos el futuro. Por ejemplo, se le anticipa Jesús, a ver, le dice, pero esta noche tú me regalaste tres veces antes de que haya un grande, se cumplió o no se cumplió. Amén. Por eso se le llama conocimiento anticipado, es decir, que Dios conoce el pasado, presente y futuro. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale a quien está a su lado, no nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Dígale. No podemos, hermano. Aleluya. No, 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 no podemos. No podemos. No podemos. Si el tiempo me lo permite, ese tiempo me lo permite, porque hay gente de lejos que necesita viajar. Me gustaría compartir este tema, hermanos, en tres puntos, es decir, quisiera hablar de el efecto del pecado, la consecuencia del pecado, hermanos, y consecuencias sobre todo al esconder el pecado. Y aquí la Biblia está reconociendo la conciencia, mi presencia, de Dios, que dice, obvio, mamá, tú me has examinado y me has conocido. No hay una sola persona en esta tierra que lo conoce a usted ni a mí, más que Dios, hermanos. Hay gente, hermanos, que se debe decirle, sucede lo que estás pensando, mentira, 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 el único que conoce mi mente, mi corazón, y mis pensamientos, es Dios, Padre. ¡Aleluya! Y su Santo Espíritu, que está con nosotros, Él sí nos conoce perfectamente, a uno que estamos pensando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te conozco con la palma de mi mano, mentira, Dios, y la palma de su mano la conozco, ¿verdad ya no? ¿Cuántas ricas tiene en la mano? ¡Sapéntame la conozco! ¡Aleluya, Dios! Y sucede con un suelo de la venceria, o con un suelo de su punto, la conoce, porque lo que hemos vivido, lo que hemos platicado, pero la va a profundizar, no va a conocer profundidad, ni ella ni va a conocer profundidad. porque el único que conoce nuestro corazóncito y que aún dice eso con Dios uno, dos y medio se trata de alumbrar nuestros corazones para ver que no hayan escondido dentro de ese corazón el único que conoce nuestro corazón es nuestro Padre Celestial así que si usted por fuera cuenta una cosa, pero con dentro usted es otra cosa, no se preocupe sea lo que usted está haciendo allá arriba, esto es sí ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aún dice que no está la palabra de mi boca y aquí yo hago ¡Aleluya! 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 amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios pero de vida aunque dice renuncia aunque yo quisiera hacer las cosas en la sociedad señor no puedo porque la noche es tan décimo porque fue el día porque hay gente que aprovecha a los jubilados para acuertar su pecado hay gente que aprovecha la noche para hacer su pezoría su maldad aleluya, gloria a Dios piensa que la noche es el momento pero todo existe excelente hay gente que se merece un día porque este día de hoy ha hecho cosas a su vida y nadie se ha dado cuenta pero le traigo una noticia tanto temprano a su pecado Dios se lo va a sacar a la luz tanto temprano lo saca aleluya y lo saca a la luz amén gloria a Dios aleluya cristianos cristianos que parecen que son las casas y el tiempo ¿verdad? porque para decirle lógico pero usted se da cuenta de los casas en el día donde estaba en su cuerpo en su casita bien es lo que dice vaya usted a la noche en su casita en el cuerpo no doña güera haciendo prejuicios para decirle el que se quiera agarrar el prejuicio en el caso que no hacía porque el que se quiera en su casita en su casita en su marido y nadie lo sabe pero hoy a través de esta palabra tengo que decirle a usted que aunque nadie se le cuente en esta tierra dice la Biblia en Proverbios capítulo 15 versículo 3 que de arriba hay dos ojos cuyos ojos no los podemos esconder y que él se da cuenta de los ojos y se da cuenta también de los ojos gloria a Dios amén aleluya no podemos esconder a Dios a más a más a que uno no hay para la consulta de a Dios descarga los pecados a la luz aunque no no vayan para que la pecado Dios descarga los pecados a la luz aunque el pecado y el demor y Dios descarga el pecado y el amor es el que la gente hoy en día hace cualquier cosa y hace esto y el otro para esconder su pecado amén ¿sabes de lo más triste? que a veces las congregaciones están llenas de gente que esconden su pecado amén y se aparece en la iglesia como que si no lo han hecho aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a la iglesia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios arevere gloria a Dios amén hola hermano con esta palabra sepa mentira que no hay nada nada a que Dios con los barrientados vayan conmigo a la milla, Marcos, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 22, Marcos 4, capítulo 22, ¿ya lo entienden? Vamos rápido, porque no hay nada que no haya de salir que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz aleluya no hay nada que no haya de ser manifestado y no hay nada que Dios lo sabe a luz amén aleluya gloria a Dios me voy a dar algunos efectos del pecado cuando la gente comete su pecado es un día porque es un pecado es un pecado cierto o no cierto ok pero cuando la gente comete su pecado es un día ahora hay unos efectos del pecado y uno de los efectos que el pecado vive con sal es que la gente ya ha pecado y ya ha escondido su pecado uno de esos efectos es que la gente siente vergüenza en la iglesia aleluya gloria a Dios cuando la gente peca ya no se aparece en la iglesia porque siente vergüenza amén aleluya gloria a Dios aleluya el pueblo el pueblo que no implodía la nieva cierto que pasó cuando la nieva pecado que hicieron se escondieron porque se sintieron vergüenza es que el pecado es la vergüenza amén aleluya no sé si usted le ha pasado y si un día le pasa el reto y saca oración saca el uno y de repente esa basura pero de repente le podría pasar porque hay una nueva concesión y me han dicho nosotros soñé esto y que hacemos se siente que de repente hasta el sueño podría pasar y de repente usted sueña pero son sueños de abogados sueña de que no sé el hombre sueña que está con otra mujer que no es su esposa y de repente tenemos sueño se saca el sueño y se siente a la cosa amén aleluya gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios esa es una de las causas que el pecado viene a cometer y viene a salir de renuncia a la gente no solo eso y es lo que dice la piblia Juan capítulo 3 versículo 20 evangelio de Juan capítulo 3 versículo 20 ¿lo tiene? ¿lo tiene? Juan capítulo 4 capítulo 3 versículo 20 estamos hablando dice su biblia porque todo aquel que hace lo van a no que dice a volver a ser la luz ¿quién está hablando hoy? la luz ¿quién es la luz? ¿quién es la luz? ¿quién es Cristo? la balada porque todo aquel que hace lo van a abordecer la luz y te vas y no viene la luz ¿por qué no viene la luz? para que sus obras no sean que no sean aleluya eso es lo que pasa cuando la gente convierte su pecado en el escote ya no viene la luz por miedo de sus hombros no se le serán tratadillas aleluya 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 gloria a Dios amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y si no creo que los de la anticipación de Navidad o de el día de la madre re-precúnteles hasta cuando se aparece el puerto pregúnteles usted tiene el puerto otro día de mañana re-precúnteles a los brujos muy bien para que tú no lo necesitas aleluya aleluya bendito Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por eso vengo a David porque David había cometido un pecado David había cometido su pecado y había escondido su pecado y en eso David si se da cuenta que el gozo se le había alegrado por eso dice amén aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios hay algo que está bien causando tanta locura y aún en la juventud ese famoso ticto se ha vuelto popular la tarea de la juventud yo sé tomar agua para todos y ver a ver para todos y todo el mundo nunca dicen a mí pero cuando yo los mire en el ticto se hacen unos cierres a mí ustedes aleluya aleluya gloria a Dios a ver por todos los tictoneros no hay no vinieron y la gente se pregunta ¿por qué no vendrá el pobre? ¿quién está pobrecito? ¿no pobrecito? pecó y el pecado lo apartó y con él se siente culpable y bien dijo el profeta Isaías hay una causa terrible el pecado causa en el hombre dice el profeta David dice David que el pecado entre el hombre tiene que causar una división entre Dios y los hombres dice cuándo en el 31 que Dios no escucha la oración del pecado pero si la razón es temerosa y hace la voluntad de Dios Dios escucha esa oración aleluya gloria a Dios ven aleluya en el capítulo 7 versículo 19 de Josué encontramos una historia que no escucharan y han dicho a Josué cuando pasen por esa tierra limpia no vayan a tocar nada porque todo lo que está ahí es la tierra y la tierra se edifica el pecado que no se escucha y estaba con la misión y ustedes no lo toquen pero pasó alguien curioso y se dio cuenta que había unos pincotes de oro ese alguien se llamaba acá gloria gloria a Dios el muchacho muy inteligente lo esconde y se lo lleva para su casa al siguiente viene una batalla el pueblo de la hernia que está cayendo en la batalla por culpa de uno porque todos estaban muriendo porque el pecado puede afectar a la iglesia completa si es posible cierto o no cierto con uno puede afectar a la iglesia completa porque un poquito de la hernia le va a tomar la masa aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Amén Aleluya Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Si usted hubiera un modo espiritual De la muerte de Dios Aleluya Gloria a Dios Esta historia creo que nosotros la conocemos pero todos no la saben pero la vamos a leer Éxodo capítulo 2 versículo 11 Aleluya Aleluya El hombre que creció a un egipcio que volvió a un egipcio que golpeaba a uno de los hermanos de sus hermanos Entonces miró a un egipcio que no aparecía nadie Y que hizo Mató a un egipcio y que hizo Y lo escondió en la arena Amén ¿Qué inteligente verdad? Al día siguiente salió y vio a dos hermanos que revivían o sea peleaban Entonces dijo que maltrataba a todos ¿Por qué no esperas a su prójimo? Y él respondiendo Dijo ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y hueso sobre los otros y en esto? ¿Piensas matar a él como mataste a esa dimensión? Entonces Moisés tuvo Miedo ¿Qué tiene la gente que nos haces con el pecado? Miedo Miedo Y el miedo a vosotros es con el señor que da miedo Entonces Moisés tuvo miedo Y dijo Ciertamente esto Aleluya Gloria a Dios Dicen que él salió y creo que estaban peleando con muchachos ¿O qué? Agarra y mata a ese muchacho Pero cuando lo mata Interprete el mismo interviste Le cerró la fe ¿Cierto? Y pensó que nadie lo había visto Porque dicen que vino para todas partes Miró para todas partes Y según que nadie lo estaba viendo En el número para arriba Como aquel día antes Le llegaba con la obra de la primera Y papá la tomaba La patada Y la mujer salía con el alma Con la puerta Podría Y no haces con conciencia de él Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito Dios Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Aleluya, gloria a Dios Amén, aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios C1, C2, C5, C6 ¿Y qué se hace usted? Clave Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Algunos tienen dos teléfonos Y eso nadie lo sabe La maldita solo sabe que tiene el mundo Pero lo saben que viene el caso de que el otro es contigo Fue el mundo de que el otro es contigo Fue el mundo de que el otro es contigo Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Bendito Dios Y tienen sus tres cuentas Dicen que por qué quieren ustedes Porque en una Hacen publicaciones de cristianitos Biblias y dientes y cosas Pero en la otra cuenta que tienen Que están mirando las mamás Y eso es cuando le comentan ¿Por qué quieren decir eso? Por eso Ahí le mandan toda gente De esta gente De aquí cerca De mil caramagos Pero no se cuenta Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Listo vive Listo vive Ahí estamos en la Biblia Lo encontramos en el capítulo 12 De Segundo libro de Samuel Este fue David ¿Se acuerda David? Amén Dice que David salió Al techo de su casa Y se dio cuenta Que había una muchacha Bañándose Por cierto Dice que era Que hermosa Y esta muchacha se llamaba Pensade Esposa de burilas Ok Entonces David la cree La codicia La manda a creer Se acuesta con ella Tiene relaciones sexuales De esa relación La muchacha Que le van a usar ¿Cierto? De repente Nace la criaturita Pero Antes de eso David Y busca los planes perfectos Como para Como quien dice Para pachar el clavo Y lo que hace Es que a un día Nos manda a la guerra Nos pone a la gente Con la intención De que nos maten Al pobre muchacho Y por cierto No lo A un día Nos mata Entonces como quien dice Este muchacho De la vida Estaba haciendo todo eso Como quien dice Para pachar el clavo Pero yo siempre he dicho Hermanos No pache los clavos Mejor Sague los clavos Aleluya ¿Para qué sirve un martillo? Clavar Para clavar ¿Cierto? Sabiste que querías Formar la Biblia Como Partido Con martillo Entonces La palabra para qué sirve Sigue para sacar los clavos No pache los clavos Sague los clavos ¿Cómo puedes sacar los clavos Con la palabra La pega de rodillas Píjale perdón al reyador Te aseguro Dios le va a decir Vete Y no piques Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y de mí Cuando va a entrar Que el muchacho Se presenta Pensaba que desbalazada Nace otra criatura De ese pecado Nace otra criatura Vamos a ver el capítulo 12 Del segundo libro de San Juan Nace esa criatura De repente Andaba la vida Se paseaba Se paseaba Bien hermanos Así hay gente Que ahorita Se vacena Todo 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 Porque está Llorando Y no sé que tanto Pero Dios Sabe Conoce los pecados Que el Dios Está bien Amén Aleluya Amén Como cuando Eliseo No quiso recibir Los presentes De la mamá Pero porque No los quiso recibir Porque Eliseo Estaba molesto En que la mamá Había dicho Que era el Eliseo Que lo iba a sanar Cuando Eliseo Sabía Que no podía hacer nada Sino porque Dios Está Aleluya Amor Y dijo ¿Acaso yo soy Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Quiso recibir Ese presente Entonces es cuando Llega la mamá Y le da lo presente Y el Eliseo No lo quiere Pero ya si Se va a ganar De la mamá Y toma lo presente Que Dios Nunca O que Eliseo Nunca Hizo tomar Aleluya 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 y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y cultas la gente cree que es a ver cosas grandes y cultas eso es visible cuando Dios te dice que es a ver cosas grandes y cultas se refiere al pecado grande que está subiendo la gente aleluya, gloria a Dios aleluya 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 no conocen nada, administrando en el palacio ahí estaba el hombre Dios los llevaba hasta con este pecado mataron vamos, te toquen tu palabra ven contame y saque de luz todo ese pecado porque no me ven como hay ese recinto y no hay este pecado con esto segundo libro está por ahí capítulo 12 del siglo vamos a ver del 11 del 12, perdón bueno, empecemos del 11 12, 11 del segundo libro de San Juan segundo libro de San Juan capítulo 12 del siglo 11 lo tiene así ha dicho el siguiente y eso es lo que ellos tienen que interesar para lo que ellos dicen así ha dicho Dios he aquí yo le voy a contar el nombre sobre ti en tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se la daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la misma del sol porque tú le dices a Dios lo hiciste el secreto mayor para él haré esto delante de todo Israel y a pleno sol entonces dijo David a la tan peligro está peorado y la tan dijo a la vida también peorado ha repetido tu pecado no mueres pero antes de esto diga que estás soltando si cometiste este pecado confiérselo a Dios y no vas a morir y no vas a morir gloria a Dios aleluya pero antes de esto pero antes de esto le daba una palabra que entendió lo agarra con una palabra blanca David dice la rata fíjate que había dos hombres un rico y un pobre hombre el rico tenía pegas tenía cabalas y abacas pero el pobre hombre solo tenía una cordelita cuya cordelita la mamaba tanto comían juntos en la misma comida y dormían juntos es más este hombre tenía su cordelita como que sí fuera su propia familia y que querías David un día llegaba un hombre a visitar a Canrillo y a Canrillo le debató un botón no sabe mal que te diga le metió la única cordelita a la pobre hombre David que se merece este hombre aleluya el pecado hermanos hay tu orgullo hay su herida si son dos tiempos aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios David David es Dios de Cristo ¿no? si es Dios de Cristo porque teniendo tantas mujeres en la nación y entonces es la única mujer que tu siervo hubiese tenido así ha dicho Dios lo que tú hiciste es el secreto en este lo va a pagar a luz de todos y el pecado que has cometido es cierto Dios te va a perdonar no te ha dado pero eso sí el tipo que te ha nacido se cosecha aleluya gloria a Dios aleluya bendito Dios aleluya 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 porque amada el pecado es fuerte fuerte mire a ti aleluya gloria a Dios hay gente hay gente que me ha hablado gente que me sacaron y me ha hablado pero no es una respuesta a su oración ya habló y hay un ojo y no es una respuesta podría ser la causa de su oración porque no es respondida porque dice 28 veces este promedio que el pecado de sus regalos no prosperará pero el que los confiesa se aparte y se aparta alcanzará misericordia aleluya gloria a Dios Dios no solamente quiere que usted los confiese Dios quiere quien se aparte los aparte porque además siempre que ahorita confiese si el amor se lo puede hacer y además siempre que ahorita le pidan perdón a Dios y mañana usted lo puede hacer póngase de pieza le voy a decir a ver que la vez pasada me pasó para decir temas como estos y por no dar una explicación más profunda hubo un error si usted bajo ignorancia no sea debilidad cometió cierto pecado no necesita contestárselo a nadie ¿está oyendo? a nadie a nadie a usted y yo tenemos que contestar nuestros pecados a Dios es el caso y Dios si hubiera cometido pecado ¿qué dice? abogado abogado para nuestros pecados ayúdenme a un hombre por favor si usted quisiera el día de hoy pedirle perdón a Dios por sus pecados antes de participar de la santa cena no duden a ser no duden a ser no duden a ser que no sea que usted tome indignamente la ser de la santa no duden a ser de la santa